¿Qué es la sesión del Círculo de Lectura? Aunque creo que sobran las palabras porque muchos de ustedes ya le conocen. El profesor Gambra fue catedrático de Instituto de Filosofía, posteriormente fue catedrático también de Lógica en la Complutense, ya terminó su quehacer en la universidad, pero sigue dedicándose a nosotros, dedicándose a la docencia en ambientes menos académicos, pero igualmente interesantes como el nuestro. Él ha publicado varios libros y artículos sobre temas de lógica, sobre lógica aristotélica, también varios artículos en relación con el pensamiento cristiano y también de carácter político en relación también con el pensamiento cristiano. Entre sus obras podemos destacar, además de la que nos ocupa, el pensamiento tradicional, la sociedad tradicional y sus enemigos, las obras de lógica aristotélica. Y él ha sido siempre un miembro activo, adherido por convicción desde siempre al pensamiento tradicional, que le vino, como supe yo más tarde, por su padre, Rafael Gambra, de quien recibió la tradición. Y él ahora mismo es uno de los más insignes intelectuales que tenemos en el pensamiento tradicional, con lo cual es una joya que podamos acogerle, un rujo que le podamos acoger en este entorno, que en otro tiempo acogió en el siglo XVIII, creo, a los gremios medievales. ¿Qué mejor entorno que este para tratar del pensamiento tradicional? Y sin más triángulo, les doy la palabra al profesor. Pues muchísimas gracias. Bueno, tengo que agradecer a José Luis Escolano y a... Escobedo. Escobedo, perdón. Escolano soy yo. Eso es. Y a Elena Escolano, que me han invitado a venir aquí. Sí. Y también, pues, esas palabras tan carentes de todo fundamento. Pero bueno, y que le agradezco mucho, pero que no responden a realidad alguna. He tenido mucho gusto en venir aquí a principios de curso, creo que fue, ¿no? Y luego, pues, ahora acabar el curso también, ¿no? Creo que empecé, que fue la primera sesión, ¿no? ¿El 2021? Cuando presentó, no era exactamente la sesión, no sé si podemos considerarla, era el 2021, cuando lo presentamos en la Sala Golf Férix. Usted presentó el libro en la Sala Golf Férix. Hace tiempo hace, bueno, son cosas de la vejez. Sí, Sala Golf Férix. Don José Luis Escobedo, lo que me propuso es que presentara el libro, que hiciera algunas lecturas dentro del libro y que las comentara. La verdad es que ya no me acuerdo muy bien de lo que decía en este libro, pero el contenido general, sí, pero vamos, exactamente, pues, puedo tener dudas sobre lo que dije. Y entonces, pues, tal como se ha anunciado, según creo, en la agencia Faro, pues, pueden ustedes luego preguntar si hay algún texto que necesite alguna aclaración por mi parte. Yo quisiera empezar por un asunto, por una parte, pues, muy central dentro de todo el libro. Aunque la primera lectura que yo creo que voy a hacer, que trataré, que sea breve, pues, es de la parte final sobre los regímenes políticos, que trata en líneas generales de los regímenes políticos. Se dice, los autores escolásticos suelen explicar cómo se unifican estos elementos de la comunidad política recurriendo analógicamente a las cuatro causas de los cuerpos naturales. Bueno, lo de las cuatro causas, pues, es una doctrina comúnmente conocida, o lo era, por lo menos. Ahora yo creo que las partes más elementales del pensamiento aristotélico y del pensamiento tomista, pues, a veces no son conocidas. Este párrafo parte del supuesto de que se conocen esas cuatro causas. La natural sociabilidad humana ejerce el papel de causa eficiente, es decir, la causa que produce. La causa eficiente, que produce el resultado. La causa eficiente, que mueve familias, pueblos y demás sociedades. ¿Qué es lo que mueve una causa eficiente? Pues, mueve la materia previamente existente, para darle una forma con un determinado fin. Son cuatro causas. Causa eficiente, causa material, causa formal, causa final. Pues, dice, la natural sociabilidad humana ejerce el papel de causa eficiente, que mueve familias, pueblos y demás sociedades inferiores. Y esas son las causas materiales, segundas. A ordenarse bajo un gobierno o causa formal última, para alcanzar su fin, que es la causa final, y que consiste en el bien común. Que, según hemos visto, consiste en la perfección natural acorde con el destino sobrenatural del hombre. Y en la sociedad existe, igual que el hombre, igual que todo el universo, igual que la iglesia, igual que todo el universo, con la finalidad, con una misma finalidad. Es decir, el fin del hombre, el fin de las diversas sociedades inferiores, de la sociedad superior, que podríamos llamar el gobierno, dirigida por el gobierno, y la sociedad eclesiástica, todas ellas tienen como finalidad, como último fin, uno solo, que es volver al creador. Es decir, alcanzar la perfección del hombre y de las sociedades que se haya en nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios Padre hizo rey de toda la creación, de toda la creación, incluidas las sociedades humanas, cosa que suelen eliminar los eclesiásticos actuales. Dentro de ese esquema, que se refiere a las sociedades constituidas natural y espontáneamente, es importante resaltar que entre una sociedad y su gobierno debe haber una unión tan íntima como la que se da entre la materia y la forma de las cosas naturales. Es decir, nosotros distinguimos intelectualmente, con un fundamento en la realidad, distinguimos el árbol, dentro de un árbol, su materia y la forma que tiene, que no es solo la forma exterior, sino que es algo constitutivo y determinante de todos los aspectos esenciales del árbol. Eso es la forma. Entonces, esas dos cosas nunca existen en el mundo natural, no existe la forma sin la materia, ni la materia sin la forma. Pero nosotros intelectualmente distinguimos esas ambas cosas. A diferencia de lo que acaece con las cosas artificiales, cuyas partes se unen forzosamente, forzadamente, entre sí por obra de un agente que las obliga a mantenerse sujetas, en orden a obtener un resultado distinto del que surge naturalmente de sus partes. Hay una cosa, es un árbol, que es algo natural, y otra cosa es esta silla, que es algo artificial, que coge materias segundas del mundo, les da la madera, etcétera, telas y otros elementos, y los junta, les da una forma a cada una de ellas y las junta, las fuerza a estar juntas, las fuerza a que se den a la vez, constituyendo una sola cosa, una sola silla. La forma de gobierno, en otras palabras, no es un añadido que conforme a un plan previo, violente las partes ya existentes de la sociedad política, la familia, el municipio, las regiones, sino que brota singularizada de cada sociedad concreta, con sus costumbres y organización propias, de manera tan irrepetible como la forma individualizada de las cosas naturales. Es decir, que la sociedad, Aristóteles decía que el hombre es sociable por naturaleza, y también la sociedad misma es algo que es natural, no es un artificio, no es una cosa hecha por convención o por conveniencia, que podía no haber existido, etc., como pretenderán, luego veremos, los liberales, sino que es algo que existe por naturaleza, por naturaleza es una entidad natural, a diferencia de las entidades artificiales, porque las entidades artificiales están pegadas entre sí, están clavadas, están sujetas, un coche tiene una serie de piezas, pero ahora veremos cómo tiene la característica, como dice en este mismo texto, tiene la característica de que, a diferencia de las cosas naturales, pues tienden a deshacerse pronto. Ya nos gustaría que los coches, pues se mantuvieran, repusieran sus propias partes, les crecieran los neumáticos, cuando se desgastan los neumáticos, y otras cosas por el estilo, pero no, se van deshaciendo, y al cabo de unos años, unos cuantos años, pues nos quedamos sin coche, ¿qué se le va a hacer a pesar de todo lo que nos ha costado? Los coches, pues tienen, y las sillas, etcétera, se van deshaciendo cada uno, porque son producto de una causa eficiente, que se empeña en mantenerlas juntas, que se cuidan, etcétera, para que se mantengan, pero tienden a deshacerse. La sociedad tiende, por naturaleza, a pervivir, de la misma manera, que el hombre, también tiende a pervivir, e igual que los animales, tiende a reproducirse, y a seguir manteniendo la propia especie, a lo largo del tiempo, de manera natural. Los coches, pues no tienen cochecitos, que luego nos crezcan, y los podamos utilizar, sino que tienen, no producen nada. En cambio, los hombres, pues, dan lugar a una familia, que luego dan lugar a unos nietos, que dan lugar a unos bisnietos, etcétera. Esto va para distinguir las sociedades formadas históricamente, y las sociedades que son producto del artificio. Para las primeras, vale la analogía con las cosas naturales, de las que hemos hablado, de manera que la forma de gobierno, se incluye como forma final o última de la sociedad. En cambio, el gobierno de las sociedades artificiales, hace más bien el papel de causa eficiente, que introduce a la fuerza, una forma proyectada por el mismo, sobre la materia, entendida como multitud de individuos. Es decir, hay sociedades, hay sociedades que tienden a pervivir. Nada en este mundo pervive indefinidamente, pero tienden a pervivir y a mantenerse dentro de una armonía que hay que cuidar, como en todas las cosas, pero que se ha de mantener. En cambio, hay un género de ciudades, digamos, o de sociedades, que tienen precisamente un carácter artificial, y que como las cosas artificiales, tienden a deshacerse. Como producto natural de la sociabilidad humana, las distintas formas de gobierno deberían surgir espontáneamente de la sociedad y estar encauzadas a la consecución del bien común en sentido estéril. La causa principal de las sociedades naturales es el fin. Es el fin que buscan. Ese fin es, de manera natural, la perfección de los hombres y el bien común correspondiente a esa sociedad. El bien común, es decir, aquello que constituye de manera más perfecta la unión de hombres y que al mismo tiempo para cada uno de los hombres logra, consigue, proporciona su perfección. Su perfección en el terreno natural y puede conseguir, quien puede tener como consecuencia la salvación del alma de cada uno de los individuos. Las sociedades no tienen salvación. Las sociedades naturales no tienen salvación. Lo que tienen salvación son las sociedades, son los individuos. Pero las sociedades tienden a pervivir en cuanto tienen una finalidad, un fin, un fin natural. Pero en cuanto a efecto del libre actuar humano, pueden surgir las sociedades de la coacción que se impone artificiosamente o pueden también apuntar espontáneamente a bienes ajenos a la virtud y perfección de los hombres. De cada una de esas dos desviaciones, el perseguir un fin que no es el fin natural del hombre o de el ser formados de manera coactiva, de manera obligatoria, de manera totalitaria, pues, a fin de cuentas, acaba destruyendo más o menos pronto la comunidad. La sociedad artificial, como todo lo que se junta violentamente, la naturaleza de sus partes, tiende siempre a la desintegración, al enfrentamiento y a la anarquía, si no es constante, si no es constantemente sujetada por el Estado. Su causa eficiente, causa eficiente de la sociedad, igual que un automóvil, como les decía antes. Pues, bueno, esto es lo que yo quisiera un poco comentar aquí. Es decir, tratar de mostrar cómo este manual, digamos, sobre el orden político cristiano, pues, pone de manifiesto cómo a la luz de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, pone de manifiesto en qué consiste en cierta medida la esencia de los acontecimientos que están sucediendo en las últimas y terribles épocas que de momento vemos, no estamos padeciéndolas mucho, pero de momento las vemos o por lo menos nos las cuentan y parece que hay cosas que han hecho cambiar mucho desde el momento en que se escribió esto o por lo menos nuestra percepción del mundo ha cambiado mucho respecto de lo que sucede cuando sucedía cuando yo escribí este librito y para ello pues leería otras cosas empezando por una de las primeras que es una observación de Aristóteles Aristóteles pues le gustaba en todos los terrenos en todos los terrenos en biología en política en lógica pues le gustaba recoger muchas cosas ver muchas cosas antes de ponerse a teorizar digamos que tenía una mentalidad inductiva que primero se refería a la realidad que buscaba en la realidad las cosas de las cuales iba a tratar con una enorme sabiduría y una gran capacidad de penetración no era de manera completamente contraria Descartes pues no entendía que lo que tenía que hacer era prescindir de todo lo que había visto de todo lo que había conocido de cuanto le habían contado de todas las teorías anteriores y mirarse a sí mismo nada más metido junto a su calefacción en Holanda pensando nada más no, era todo lo contrario se trataba de ver ante todo todos los casos posibles muy diferentes etcétera y eso hizo con las constituciones constituciones no en el sentido del constitucionalismo moderno sino la organización de las diversas de las diversas sociedades que había conocido organizaciones en unos casos reales y en otros casos organizaciones propuestas por diversos filósofos recogió por lo menos hasta 150 y no sé cuántas y sólo se ha conservado la de Atenas pero sobre eso pues escribió la política la política que hace mención de muchos del resultado de ese observar el mundo de observar la realidad de ver lo que existe antes de ponerse a teorizar bien pues una de las observaciones que el hijo dijo y que para mi a mi juicio pues no es más que una observación digamos de carácter sociológico es decir algo que sucede siempre siempre es decir la primera de esas observaciones como empieza el libro pues es la primera observación es que el hombre es sociable por naturaleza es decir no existen hombres solitarios no existen hombres solitarios no pueden existir hombres solitarios fallecen en su mayor parte o si no se animalizan pero hombres propiamente humanos con las facultades humanas pues no existen es algo que es de observación no hay más que ver el mundo pues no no encontramos hombres solitarios en los altos de los montes que no hayan conocido la sociedad bien esa es la primera pero bueno hay otra en la cual me voy a fijar hay otra serie de observaciones de ese tipo pero dice como en su tercera observación o lo que yo aquí he puesto como tercera observación que los hombres se reúnen en sociedad cuando tienen una misma concepción de lo justo y de lo bueno y de lo malo es decir cuando coinciden en el fin o bien que persiguen al unirse en sociedad es decir los hombres están unidos en su sociedad naturalmente no por un pacto no por una no por un acuerdo sino que están unidos en sociedad siempre naturalmente desde su nacimiento y si no y si fallan los padres etcétera pues los niños se fenecen etcétera es decir pero por qué existe eso cuál es el fondo último que da unidad a todas esas cosas que son hombres constituyendo una sociedad ese fin cuál es dónde se haya pues encontrar qué es lo bueno coincidir en qué es lo bueno y qué es lo justo por oposición a lo que es injusto o malo es decir el fin es lo que determina la existencia de la sociedad como la existencia de los coches o de las sillas o de cualquier cosa artificial toda comunidad dice se constituye para alcanzar un bien determinado esta necesidad de un fin comúnmente aceptado no es un precepto moral que la sociedad deba cumplir sino una condición imprescindible para la existencia y pervivencia de la sociedad en su ausencia no es que la sociedad siga existiendo aunque extraviada sino que se diluye en la anarquía la diversidad radical de fines corrompe en su propio ser la unidad de la sociedad es decir que si no hay una idea de una misma si los miembros de la sociedad no coinciden en una misma concepción de lo bueno y de lo justo la sociedad tiende a corromperse bien como una cosa artificial a la cual pues se les ha impuesto un fin y bueno de la misma manera que a una serie de personas se les impone un fin a unos niños se les impone aprender en el colegio y entonces pues están juntos en el colegio forman una clase etcétera mientras están sufriendo a los profesores que tratamos de enseñarles algunas cosas muchas veces sin mucho éxito pero luego en cuanto se les suelta y dejamos de estarles imponiendo que estén juntitos pues salen corriendo cada uno hacia su lado pues bueno eso es un poco lo que sucede aquí también una banda de esclavos pues también cuando el amo les suelta o les quita los hierros etcétera pues entonces salen corriendo y cada uno se va por su lado no constituyen por ello por estar juntos no constituyen una sociedad no por obligarles a estar juntos constituyen una sociedad sino cuando tienen un fin común cuando tienen un fin común entonces se mantiene la sociedad el fundamento jurídico digamos de las sociedades pues es de dos clases fundamentalmente lo que se llama el orden político cristiano el derecho público cristiano perdón y el derecho nuevo el derecho nuevo pues lo puso es nombre que utilizaron pues los los autores tradicionalistas pero ya había sido puesto por lo utilizado por León XIII en la inmortalidad el derecho público cristiano pues responde a eso que de lo que ya acabo de hablar que es cuál es el fin de la sociedad dice aquí jurídica y políticamente el fondo común de la doctrina de la doctrina de Aristóteles se reflejaba en lo que luego se ha llamado el derecho público cristiano la concepción clásica llamaba derecho público al que rige las relaciones jurídicas que afectan a la existencia y a la prosperidad de la comunidad suprafamiliar por oposición al derecho privado que rige las relaciones entre los individuos o las que se dan en las sociedades domésticas este derecho es cristiano si funda sus leyes en la ley natural iluminada por la revelación es decir si se funda en el bien común inmanente y en el bien común trascendente que perfecciona Aristóteles habló mucho del bien común pero claro no pudo conocer el bien común trascendente luego santo Tomás perfeccionaría esa idea hablando del bien común trascendente que es un bien común que ya va más allá y que sigue siendo común pero ese ya sigue sí que se da fuera de este mundo no dentro de la sociedad no es interior no es inmanente no permanece en la sociedad en las sociedades de este mundo no solo no solo permanece en las sociedades de este mundo de este mundo sino también en la sociedad de los santos de los bienaventurados en el mundo futuro al que Dios quiera que todos del que todo disfrutemos entonces este derecho es cristiano si se fundan las leyes en la ley natural iluminada por la revelación que la iglesia enseña enseña podría decirse que el derecho público cristiano se define atendiendo a los fines aquí volvemos a encontrar pues los fines de nuevo es decir el fin del derecho público cristiano de la idea de lo justo digamos pues está precisamente en el bien común porque de una parte entiende que lo justo conforme a derecho es lo que está encaminado a la perfección de la naturaleza humana de modo que la ley que se aparta de ese fin no es ley es decir no hay ley ni positiva ni natural ni de ningún tipo que pueda estar que pueda contradecir el derecho natural sea el sujeto del acto jurídico un particular o una sociedad inferior o el gobierno de la nación y porque de otra parte en segundo lugar incluye dentro de lo público o lo político cuanto se dirige al bien común de la sociedad suprafamiliar sin excluir por ello cualquier acto de las personas de las sociedades o personas en cuanto afecten sus actividades al bien común bueno esto es lo que lo que sucede es que el bien común el fin de la sociedad es un fin es un fin que es múltiple contiene muchas cosas y además contiene muchas sociedades hay el bien común de la familia hay el bien común de los municipios hay el bien común de los gremios como pues esta casa nos lo recuerda como ha destacado don José Luis etc pues existen bienes comunes de cada una de las cosas pero el bien común general es el bien común de digamos la la patria a la cual nosotros pertenecemos y que es dirigida pues por un gobierno etc ahí es donde acaba el el bien común general dentro de las sociedades en las cuales nosotros vivimos pues ese bien común no excluye a otros bienes comunes inferiores ampara los bienes comunes inferiores no solo los ampara sino que los protege no solo deja que se formen sociedades inferiores sino que además con tal de que esas sociedades inferiores sean conformes al bien natural y al bien sobrenatural al bien común natural y al sobrenatural pues la sociedad el conjunto de la sociedad debe favorecer la existencia de esas de esos y amparar la existencia de esas sociedades inferiores en cambio el derecho constitucional o el derecho nuevo que procede de la revolución es el que se funda sobre las cláusulas de un pacto sobre las cláusulas de un pacto libremente aceptado por los ciudadanos en virtud del cual se supone que libremente aceptado por los ciudadanos en virtud del cual ceden unos derechos que supuestamente todas las personas poseen por naturaleza cuando vivían de manera independiente es decir esto pues en la presentación no sé si muchos se lo creían demasiado lo quizá y otros también pero Rousseau por ejemplo no se lo creía la existencia de un hombre independiente que hubiera existido libre y feliz en algún momento de la historia anterior que existiera el hombre natural el hombre en una arcadia feliz donde no formaban sociedades sino que sencillamente pues cada uno tenía sus propias sus propiedades si acaso su familia etcétera pero no existía ningún gobierno por encima de esos bueno pues esa sociedad se supone que los hombres que deambulaban y que existían separadamente y que cada uno los concebía como quería pues eso los juntaban se juntaron en virtud de las enfrentamientos que existían por ellos por diversas razones Locke pensaba sobre todo en enfrentamientos por la propiedad un obseso de las cuestiones de la propiedad privada etcétera bueno pues en virtud de eso pues se hace un pacto se hace un acuerdo que podía no haber existido según ellos pero que se hace se acuerda reunirse en una sociedad para evitar los enfrentamientos entre unos y otros y ese pacto pues puede contener lo que se quiera de igual de la misma manera que las palabras de nuestra lengua y de todas las lenguas pues son convencionales no hay una palabra que esté naturalmente unida a una cosa no existe la unidad entre los sonidos que emitimos y las cosas sino que todas ellas son de carácter convencional y entonces pues en unos unos mismos términos pues pueden en un idioma significar una cosa y en otro idioma significar otra cosa etcétera y se pueden inventar palabras etcétera bueno pues lo mismo sucede con el pacto el pacto puede ser de cualquier clase con tal de que todos estén de acuerdo en eso pues bien este pacto este pacto que es de carácter convencional y que fue fundamentalmente bueno el libro lo presenta como fundamentalmente dos clases uno a la inglesa que es pues el que se da más bien en el mundo anglosajón y especialmente en norteamérica etcétera y luego el pacto a la francesa que era mucho más totalitario y ambos pactos digamos dieron lugar a dos clases de sociedades porque el pacto francés el pacto hecho de acuerdo con el pensamiento de Rousseau pues es un pacto que tiende mucho más al totalitarismo que luego se convertirá aparecerá en el siglo XIX en las diversas clases de totalitarismo que ustedes han conocido y que todavía existen por ahí vamos de diversas maneras luego está el pacto que da lugar a una sociedad supuestamente libre y democrática donde que es mucho más suave etcétera pero que es igualmente despótica a la postre como estamos sufriendo en esta época y lo estamos viendo cada vez más claramente bien en esta nueva forma de sociabilidad el derecho constitucional se caracteriza no por su fin sino por su causa eficiente es decir es algo que nosotros que ha sido hecho por el hombre sin un fin sin que en principio haya un fin los hombres se ponen un fin a sí mismos en un pacto unos fines y especialmente pues esos fines pues constituyen lo que llaman lo que se llamaron por entonces los derechos humanos y se siguen llamando los derechos humanos que no tienen fundamento real y que fueron condenados por Pío VI en tiempos de la revolución francesa que es cuando se presentaron esos no por primera vez pero vamos se presentaron es decir se explica la sociedad no por su fin sino por su causa eficiente porque lo han hecho así porque lo han hecho así y luego una vez que está la causa eficiente y que se pone en marcha la causa eficiente lo que pasa es que no se sabe a dónde va en última instancia no se sabe qué resultará no está digamos una sociedad de ese tipo controlada determinada adecuada constantemente bajo la mirada atenta de los gobernantes que sean buenos bueno existían gobernantes buenos bajo la atenta mirada del gobernante pues se conseguía mantener la sociedad ahora en este nuevo pacto es algo que se produce que se se pone en efecto se echa a andar y luego da el resultado que dé porque no hay nadie que controle cuáles son los fines no hay nadie que determine cuáles son los fines cada uno entenderá bueno los fines de cada individuo pues son diferentes y cada uno de los individuos pues tiende a que los fines de la sociedad sean los fines suyos propios pero como los fines los fines propios son precisamente lo que mueve la sociedad pues entonces cada uno de los a cada uno de los miembros de la sociedad pues no hay nada que pueda estar controlando si la sociedad se descarría o no se aparta de su fin o no ese es el fundamento digamos de las dos clases de sociedad en las cuales nosotros hemos vivido eso pues puede ser puede ser evidentemente uno dirá bueno están las sociedades democráticas y luego las sociedades totalitarias pero los dos tienen el mismo origen los dos tienen en última instancia el mismo origen es decir son producto de un pacto de alguna manera de un pacto de un pacto hecho por un sujeto común un pacto digamos no explícito pero que se supone existente en la sociedad cuando a cada uno de los individuos se entiende que no son más que manifestación momentánea de una de un espíritu de una nación entiéndase como se quiera de una nación pues sea una raza sea una sea una civilización sea una nación sea lo que sea pues hay un espíritu propio de eso y cada uno de los que miembros que forman parte de esas sociedades totalitarias pues en realidad no son más que una manifestación momentánea del espíritu de cada una de las naciones la diferencia entre esos dos tipos entre esos dos tipos de pacto es que en una en una pues en los diversos eligen un determinado fin bueno se ponen de acuerdo en una determinada organización y en la otra pues no se ponen no es que se pongan de acuerdo en una determinada organización sino que ya tienen se supone que tienen una determinada organización y no hacen más que acatar al caudillo al al jefe etcétera que surge naturalmente de la masa de individuos que constituyen un solo sujeto es decir en un caso hay un sujeto y en otro hay una multitud de individuos pero en última instancia son dos cosas construidas de manera artificiosa bien yo en cierto modo vivía dentro de un optimismo por mi despreciado pero dentro de un ambiente de un optimismo generalizado que era el del hombre occidental el del hombre occidental que bueno pues vivía de acuerdo con esa gnosis la gnosis del progreso creía que la sociedad bueno que las sociedades democráticas no es que no aprobara pero veía que había una especie de consenso generalizado sobre el progreso de las sociedades de las sociedades democráticas y que eso según la concepción común no según lo que yo pensaba pero bueno según la concepción yo he tenido siempre pues una antipatía feroz al mundo anglosajón especialmente a los norteamericanos y luego más adelante también a los ingleses los franceses los aguanté mal cuando estudié en el liceo francés pero bueno eran otra cosa eran diferentes pero ese mundo pues yo no no me gustaba nada desde tiempos no porque yo fuera franquista ni mucho menos pero bueno desde los tiempos de Franco pues se hablaba mal del mundo americano a pesar de que pues bueno pues ayudó mucho a España y se dejó ayudar pero en en toda esa época vaya antes de la antes de la Segunda Guerra Mundial durante ese momento pues había una un optimismo que venía de mucho más atrás en tiempos de la Mené pues había un optimismo generalizado las concepciones de la Mené eran unas concepciones religiosas en las cuales la religión se iba a extender por todo el mundo y todos iban a unirse bajo bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo fue condenado fue condenado a la Mené y luego Maritén también que tiene una concepción en el terreno religioso pues también una concepción de un optimismo exagerado y luego le pasó al Concilio Vaticano II ese no ha sido condenado pero bueno en el Concilio Vaticano II también apareció eso apareció eso como en la Gaudium et Spes pues hay unas constantes referencias al progreso etcétera y en el mundo laico en el mundo de la sociedad digamos civil pues había una idea de la seguridad y un progreso que se iba a alcanzar fundamentalmente gracias a las ciencias eso venía ya desde el siglo XIX y desde el siglo XVIII y desde el Renacimiento gracias a las ciencias pues se conseguiría hacer que desapareciera la metafísica y la teología y que todo llegaría en última instancia a explicarse de manera científica y puramente racional y eso era lo que yo veía era el entorno en que yo vivía no en mi familia pero vamos el entorno social en que vivíamos todos hasta hace unos años o que por lo menos yo a lo mejor yo no me estaba enterando ¿eh? porque pero vamos por lo menos yo vivía en un entorno en el cual se daba eso la idea de que el mundo estaba en un constante progreso hacia unas cotas de felicidad y de vida placentera y de vida y yo mismo reconocía pues bueno yo he tenido la suerte de ser ya viejo y no haber y no haber sufrido una guerra es decir he sufrido la guerra en mis padres pero luego cerca no he visto una guerra ahora la vemos más cerca bueno quizás sea definitiva quien sabe pero vamos el de momento la vemos más cerca y entonces pues era algo que estaba en la idea de todos hasta que me di cuenta a través de lo de Ucrania y de lo que han estado diciendo si ustedes ven algunas cosas de las televisiones y de los periódicos internauticos y estas cosas pues verán ustedes que los especialistas en geopolítica sobre todo asiática y del este de Europa pues están haciendo de oro porque están constantemente en la televisión especialista en geopolítica etcétera y eso nos han enseñado yo he acabado por aprender unas cuantas cosas a ese respecto empezaré por unas que no son que no dependen de esas que es lo que sucede en España que eso también es una novedad una novedad dentro de una decadencia pero que llega a unos límites extremos en los tiempos actuales es decir hay digamos tres elementos que yo diría que suceden que han confluido en una decadencia próxima a la a la anarquía en el interior de España próximas a la anarquía no quiero decir la anarquía no es que produzca una disolución inmediata es una disolución que se va produciendo poco a poco y que un día pues eso se acelerará y quien sabe lo que se producirá a no ser que haya unas reacciones que Dios permita en la sociedad en la sociedad española se han juntado en cierto modo tres cosas principales una de ellas es la decadencia del sistema democrático sistema democrático pues ha estado de hecho de facto pues mantenido al principio con un cierto respeto hacia la iglesia católica un cierto respeto luego los socialistas y los del PP etcétera pues tenían un cierto respeto a eso a la iglesia porque seguramente porque estaban asombrados de que les hubiera facilitado el advenimiento de la democracia y de la constitución entonces pues de momento no se atrevían a meterse con ellos y decían bueno esto no nos lo acabamos de creer pero bueno de hecho pues mantuvieron un cierto respeto luego eso fue que incresente ya en la época de Zapatero pues la cosa empezó a volverse extraordinariamente desagradable pero al mismo tiempo los que los que al principio mantenían esa especie de respeto pues eran eran personas que ya habían tenido que tenían un cierto prestigio en el terreno político por haber estado en tiempos de franco en unos partidos fuera de España etcétera y que eran personas pues no digo respetables pero por lo menos sabían hacerla o con un canuto pero el resto a partir de ahí la vida de los partidos se ha convertido en una carrera en una carrera en una carrera de caraduras de caraduras con capacidad retórica que se que se pelean entre ellos hasta conseguir a base de codazos ser los que representan a cada partido en la cabeza de listas y son unos jóvenes muchas veces muy jóvenes es decir algún algún personaje ya mayor que que todavía quiere un tal Asselinau Asselinau francés pues que todavía quiere que todavía quiere optar a la presidencia en su momento y que bueno pues ese dice si ustedes miran ahora hay una serie de jovencitos que están a la cabeza de todos los países europeos en su grandísima parte en comparación a lo que siempre fueron y eran personas que tenían generalmente unas carreras respetables y unos puestos respetables dentro de la sociedad ahora son unos personajes que se han conseguido aupar y han hecho y la carrera que han hecho es aprender a pelearse y a ganar por medio de una cierta retórica y de una capacidad de engaño y de una capacidad de decadencia moral tremenda pero han conseguido auparse no tengo por qué presentar ejemplos si ustedes lo piensan es decir a Sánchez le preguntan pues le preguntan tranquilamente pero bueno y usted ¿por qué nos ha mentido tanto? no se le demuda en una cosa en una entrevista que vi hace poco ¿por qué nos ha mentido tanto? pues contesta con toda la cara sin protestar de nada no les voy a decir la habrán visto todos ustedes bueno pues eso todo lo que ha hecho este y todos los que están alrededor y luego hay otros dos elementos que confluyen y que proceden de lugares diferentes de lugares intelectuales diferentes uno es lo que podríamos llamar eurocomunismo de alguna manera y el nuevo comunismo el neocomunismo etcétera que reunía mucha gente como por ejemplo pues Lefebvre Henri Lefebvre no es Monseñor Lefebvre sino que que entendía que el marxismo pues es una fuerza es decir lo que busca es la fuerza para el que producir el cambio y resulta que los los proletarios han perdido su fuerza se han convertido en personas espiritualmente ricas porque la socialdemocracia pues les ha ido dando dinero etcétera y ya no tienen una fuerza para ya no tienen la fuerza para producir una revolución o tender a la revolución y entonces pues dice y a quien hay que a quien hay que recurrir pues a los artistas abandonados por la sociedad despreciados por la sociedad a los sexualmente decadentes admitidos por la sociedad a las prostitutas etcétera ahí es donde se encuentra la fuerza popular de la que habla el pensamiento marxista y ahí es donde tiene donde tiene que buscarse donde se tiene que nutrir la fuerza revolucionaria del marxismo y eso ha dado lugar pues eso a los que ustedes conocen a a iglesias etcétera que también pues en otra en otras formas de de neocomunismo pues reunió en sus programas reunía en sus programas toda clase de personas es decir reunía pues a los que a las feministas a los LGTBI a los partidarios de a los enemigos de las fiestas de los toros a los animalistas a los especistas etcétera a toda clase de gente para tener una fuerza como la que llegó a tener ¿eh? la que llegó a tener entre esas dos cosas que vienen a confluir en lo mismo en cierto modo y al mismo tiempo la aparición de personajes que están dispuestos a recurrir a todo eso como una fuerza generalizada para la transformación de la sociedad pero más que para la transformación de la sociedad para transformarse a sí mismos en presidentes del gobierno pues eso es una de las cosas que ha producido la decadencia en la cual nos encontramos en España en buena medida pero hay otra tercera vertiente que no afecta solo a España bueno si nos vamos a ver al presidente francés pues le pasa tres cuartos de lo mismo le pasa tres cuartos de lo mismo le odian absolutamente por unas cosas y otras pero ahí haya mentido haya dicho haya falsificado no dimite nadie no dimite nadie nunca bueno pues lo mismo ha sucedido con Europa en cierto sentido pero ahí junto con con el mundo anglosajón pues se ha producido en virtud de la de la economía de mercado pues se ha producido otra novedad que afecta también a eso y que afecta también a España que son las las inmensas riquezas que se han producido fundamentalmente sobre la base de internet y estas cosas vamos los nuevos medios de comunicación que a su vez pues se creen como decía otro pensador francés otro otro político francés pero ya mayor también esos pues por el hecho de que se han sido han conseguido sacar mucho dinero pues ya se creen extraordinariamente listos y unos personajes excepcionales y dispuestos a cambiar todas las cosas y entonces se meten en política y van y van pues influyendo sobre otros vamos el Soros en cuestión pues es amigo de Sánchez según dicen etcétera y otros y cada uno de ellos pues mete sus dineros para las campañas correspondientes etcétera eso da lugar a un conjunto generalizado completamente apartado de los intereses del bien común y de la clase media etcétera están completamente apartados de eso y solo buscan pues mantenerse ellos mismos y al mismo tiempo pues tener tener los beneficios de esos enormes riquezas etcétera tener unos puestos magníficos y eso debajo de una organización europea que toma que toma para sí que se adueña de una serie de derechos y de una serie de una serie de capacidades de de organización y de mando que no les correspondían para nada pero que pues están dispuestos a hacernos comer determinadas clases de de comidas hacernos estar con una morirnos si acaso de frío en virtud de las de otras cuestiones como la como el cambio de de clima y del ecologismo y estas gaitas todo eso todo eso pues son en buena medida fuentes de miedo para que estemos callados es decir nos quieren que estemos atemorizados atemorizados como hemos estado pocas veces a lo largo de la historia atemorizados por todo atemorizados por las por las tempestades solares y por otras cosas por el estilo y por y por las galaxias o los agujeros negros que pueden venir o las placas tectónicas que se mueven intentando destruir al mundo etc entonces todo eso ha dado lugar a una sociedad a una sociedad decadente preocupada por el miedo y que en cualquier momento se viene abajo toda ella orquestada principalmente por Estados Unidos es decir si hubieran ustedes visto a Biden Biden en su momento pues yo yo recuerdo que cuando dijo cuando dijo al principio de la guerra de Ucrania sabemos que sabíamos que la guerra que Putin iba a invadir Ucrania lo habíamos advertido bueno fue poco antes va a invadir Ucrania y lo sabemos y entonces pues le preguntaba al periodista pero y que harán ustedes contra eso pues no haremos nada y en que circunstancias harían ustedes algo pues no no sabemos que van a atacar pero en ninguna circunstancia vamos a hacer nada que es eso pues es decirle a Putin que ataque es decirle prácticamente pues venga usted y no le va a pasar nada no le va a pasar nada en última instancia y bueno a mí me dio inmediatamente la impresión en esa entrevista de que Biden lo que quería es la destrucción de Rusia que es lo que parece que quiere que quiere pero también la de Europa es decir que no haya nadie que dividir para sobrevivir y para hacer daño y para mantener su supremacía ¿de acuerdo? bueno todo eso pues parece que es una una pelea en palacio sobre el resto del mundo que son esclavos y súbditos etcétera pero ahora nos hemos dado cuenta de que no de que no de que nosotros creíamos que éramos el occidente o creían que éramos el occidente y dirigíamos el mundo pero no resulta que no somos una pequeña parte un pequeño rincón del mundo incluidos los americanos una sociedad que se funda exclusivamente en pactos que tienen un comienzo y que luego no se sabe a dónde van no tienen una finalidad no se no son capaces de ser no son dirigidos por nadie ni encaminados por nadie hacen ninguna finalidad lo único que pueden acabar es una decadencia moral que es destacada por todos los países del mundo exterior entonces pues resulta que los musulmanes los hindúes los los sudamericanos etcétera y otros muchos no tanto los sudamericanos por desgracia los hispanohamericanos sino pero otras muchas culturas son ustedes un pueblo absolutamente decadente tienen ustedes muchas televisiones y lavadoras y cosas de esas pero son ustedes despreciables y Putin pues lo dice tranquilamente en sus discursos dice que nosotros no queremos ser como ese mundo decadente y es un mundo decadente es un mundo decadente que tiende pues a la disgregación en última instancia parece que tiende a la disgregación bueno eso lo cuento yo pues no como un especialista de nada sino por la impresión que tengo y que en cierto modo quería yo haber señalado quería yo señalar si respondía a un poco lo que dice este libro y entonces lo quería poner lo quería poner como ejemplo pero nuestro querido amigo don José Luis pues pues ya me ha hecho decir estas cosas y yo creo que ya basta ¿no? que ya llevo hablando demasiado tiempo ¿no? o sea que pues aunque iba a hablar de otras cosas parecidas o próximas pero nada más no son aristocracias aristos aristos es el mejor no sé si sería la cacocracia eso refiere a plutocracia no bueno si más bien a una plutocracia no a una aristocracia pero habría que hablar de la oligocracia es decir el mundo en la actualidad está gobernado por la oligocracia que es un pequeño grupo de poderosos del tipo que sea y luego estaba como usted decía la plutocracia el gobierno de los ricos que no quiere decir que sean los mejores es lo que parece que existe en la actualidad son unos grupos de gente que están peleándose por sí dispuestos a mentir a dejarse comprar a dejarse engañar a ganar dinero para sí mismos etcétera pero eso no tiene nada que ver con la aristocracia la aristocracia es el gobierno de los mejores una de las cosas que se puede ver aquí es que hay tres clases de gobiernos puros puros quiere decir que no que tienen la totalidad del poder por su cuenta sin estar mezclados con otras formas entonces una es la monarquía que tiene muchas ventajas sobre otras y unas desventajas la aristocracia que tiene una serie de ventajas pero tampoco es un en realidad tampoco es un gobierno puro porque los aristócratas los mejores cuando hay mucho eso es tal como lo presenta Aristóteles es cuando hay uno solo que destaca sobre todos los demás en inteligencia en capacidad en valentía etcétera pues ese es el que tiene que ser el monarca no por herencia sino cuando se puede elegir al mejor eso pues en sociedades pequeñas pues puede darse pero tienen que ser muy pequeñas la oligocracia es cuando hay muchos que son los mejores muchos de los primeros de la clase en la sociedad eso también es en sociedades pequeñas y bueno pues esos tienen todo el poder pero ahí ya tiene que haber alguien que regule los enfrentamientos entre los diversos los que son los mejores entre los varios mejores que se establezca un turno para que gobiernen unos y otros y se van cambiando de poder una oligocracia debido a que son en las oligocracias en Grecia etcétera en las pequeñas ciudades y la democracia pues en realidad Aristóteles la democracia pura pues en realidad no era un mejor no era uno de los gobiernos buenos pero en cierto sentido pues se puede defender que la democracia etcétera aunque él siempre la presentaba como si estuviera dominada por los oradores por los oradores engañosos etcétera los los demagogos por los demagogos eso es lo que vemos nosotros dominados por los demagogos con con la ayuda de internet de los medios de comunicación tanto Aristóteles como Santo Tomás pues entienden que el gobierno tiene que ser y también es a riesgo entiende que el gobierno tiene que ser una democracia templada es decir con parte de democracia y con parte de aristocracia a nivel local democracia a nivel regional provincial república y a nivel nacional del país monarquí como como combinación la democracia incluso para el uso etcétera la democracia solo es posible la democracia es real hay democracia a esto le llaman democracia o no es democracia esto es preguntar y dice pues cuál es el más guapo cuál es el más el que le cae mejor cuál es el que responde le promete más cosas y no sé qué pues yo voto a este voto a lo en el antiguo régimen parece que localmente no se mantenía no se mantenía se mantenía luego estaba la aristocracia era lo que llamaban los nobles eso también pues pudo tener en una época pues un ya en el siglo XVIII etcétera pues ya eran hereditarios etcétera pero bueno sobre todo pues se entendía que eran los que tenían una preparación y también unas capacidades y una valentía etcétera que eran sobre los cuales generalmente se apoyaba pues era se apoyaba el monarca principalmente no he entendido que es el bien común porque el bien común no es del individuo ni es de la comunidad es de la unidad de ambas cosas es decir que no se pueden separar no se puede estar buscando el bien común sin estar buscando el bien individual puede haber un bien personal pero eso lo tiene que buscar cada uno el profesor grande tiene un capítulo cuando habla del bien inmanente el bien trascendente creo que responde bastante bien a esto en este libro es decir en una sociedad cabalmente constituida no debería ser una contradicción ¿no? en tanto que el bien inmanente debe ser un bien querido por el bien trascendente y debe ser armónico con este y dado que somos seres creados tenemos una causa divina tenemos un fin último también divino el fin último no es otro que la salvación de las almas por tanto no puede haber sociedad inconstituida que no conduzca al conjunto de sus miembros a la salvación de las almas por tanto ese fin último es bien tanto de la sociedad como del individuo en ese punto no hay contradicción ¿no? entiendo corrijame no, no, no tiene usted toda la razón en eso también dentro dentro del bien común inmanente eso de inmanente pues es que suena suena demasiado académico pero el inmanente es el bien que queda en la sociedad y que no va más allá es decir no, no llevamos el bien común el bien los bienes de esta tierra el bien que alcanzamos en la sociedad pues no no va al cielo vamos a ser un nivel interno es algo inmanente a la sociedad natural pero es un bien que ya los 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 griegos y los romanos pues lo defendían como un bien superior a cualquier otro bien dentro de la sociedad pero eso pero lo que pasa es que eso es un bien común que es uno y común es decir que no en el universo hecha excepción de Dios nada es simple nada es uno obviamente hablando todo es uno y múltiple ¿de acuerdo? que no hay no hay un libro simple ni hay una copa simple ni hay todo es complicado es complicado pero pero tiene unidades eso en todos los terrenos pues bien el bien común el bien común es un es uno y múltiple es un solo bien que no se identifica con la suma de los bienes de cada uno de los particulares pero que beneficia a cada uno de los particulares sin ser idéntico al bien de cada uno de los particulares es decir es un bien es un bien que tiene multiplicidad y unidad a la vez no podemos no podemos decir bueno pues ahora en una el bien común de la familia que también lo hay pues el bien común pues ahora yo me voy me llevo mis cosas y me llevo al bien común ¿no? te has quedado sin bien común te habrás llevado tus cositas si el padre si el hijo ha dejado a los padres y entonces pero no te llevo al bien común tendrás que buscar el bien común familiar en otro sitio que es lo que normalmente sucede en la familia tradicional pero el bien no es la suma de los bienes de cada uno sino que es el bien común el bien común tiene muchísimos aspectos uno material otro espiritual otro cultural etcétera todo lo que buscamos al estar en una familia o en una sociedad que nos lo dan los más importantes son los espirituales pero bueno también pues hace falta carretera te hace falta comida hace falta muchas cosas materiales hace falta trabajo etcétera hay muchas cosas que son bienes comunes pero que no son no es el bien de cada uno ahora yo me voy y me llevo mi parte de España porque me voy a otro sitio no puedo pero hay un bien común que si desapareciera pues no se podría vivir en España si no quedaran restos de bien común de momento ¿eh? de momento ¿cuál es el valor de que la civilización humana esté dividida en distintas naciones frente a la alternativa que sería que todos tuviésemos una identidad una bandera la única bandera común que admite digamos la religión es la iglesia no hay posibilidad de un reino de un reino común a todos los hombres eso es utópico es inexistente nunca se dará salvo cuando en la segunda venida de nuestro señor Jesucristo es decir que el hombre no puede proponerse bueno no puede proponerse puede proponerse lo que quiera pero pero nunca tendrá una unidad de las diversas naciones o países o mejor pues monarquías o gobiernos bajo los cuales estén una serie de personas los países las naciones etcétera pues es una noción es una noción perdón discutible etcétera porque la nación está bien la patria está mucho la noción de patria está quizás mejor pero son nociones que se entienden como supeditadas a un gobierno y que no dejan de estar por eso abiertas a estar supeditadas a otros gobiernos pero la única cabeza posible de toda la humanidad pues sería la cabeza indirecta en su caso en el caso de que hubiera pues una un sumo pontífice que fuera reconocido por todos como en la cristiandad pues pero siempre era un poder indirecto indirecto no un poder directo no un poder de carácter civil creo yo vamos es decir que existió de alguna manera eso en el occidente eso es una de las cosas que quería señalar es que el occidente es un pequeño rincón del mundo no es más que un trocito pues ese occidente que tiene ahora la pretensión americana después de la decadencia de la URSS pues de establecer una especie de gobierno mundial pues eso también es un sueño imposible en cierto sentido y que bueno lo que hemos descubierto no es que no es un gobierno no es un nuevo orden mundial sino que es un nuevo orden americano pues lo que hemos descubierto precisamente ahora pues es que es el nuevo orden americano para los intereses de América y haciendo de nosotros pues unas unas colonias que es lo que pretende que sea todo el mundo los norteamericanos es decir intentos de esas cosas sabido vamos no eran Nabucco Nodosoro que decía voy a gobernar en todo el mundo pues ahora sigue habiendo cosas por el estilo pero bueno a la postre pues se demuestra que están ahí los pobres no los pobres los americanos etcétera estaban queriendo establecer el nuevo orden mundial cosa que muchos tradicionalistas se preguntaban hay muchos libros sobre el nuevo orden mundial etcétera bueno es un orden mundial que no es más que un rinconcito eso pues yo en cierto modo me he dado cuenta de que de que eso que a mí me parecía pues de esas cosas que no tenían mucho fundamento pero bueno lo que sí me creo es el nuevo orden americano que es global los pobres países que estamos en Europa y poco más y ya está y que pues sé que se está queriendo establecer con toda la decadencia americana el mundo americano tiene una parte central que es que tiene pues una moral de carácter protestante fundamentalmente pero en la parte central etcétera pero vamos todo el resto pues nos ha estado reduciendo a un a un grado de de inmoralidad a través del cine y a través de nuestra manera de pensar no nos damos cuenta hasta qué punto pensamos a la americana no nos gustan las películas que no acaban como tienen que acabar las películas americanas es decir y no y la gente no va a las películas que no acaban de la manera americana vamos eso yo lo he comprobado había otras cosas de esas en el estructuralismo sobre los cuentos rusos los cuentos rusos todos tenían una misma estructura bueno pues esa es una de las escuelas que también hubiera querido citar que conozco mal vamos pero que también hubiera querido citar porque una de las características de nuestra época es que ha desaparecido el optimismo ese optimismo que tenía Maritain mismo que tenía el AMENÉ entre los religiosos y que tenía la mayor parte del mundo desde el siglo XIX de que íbamos hacia una época de progreso y de felicidad pues eso ha desaparecido completamente los postmodernos son más bien apocalípticos no son religiosos o apenas alguno vátimo o algo no son religiosos son más bien apocalípticos el tercer milenio etcétera pesaba sobre ellos etcétera y entienden entienden que todo lo de la ciencia toda esa toda esa confianza en que la ciencia iría resolviendo la totalidad de los problemas y que viviríamos más tiempo y que las enfermedades se acabarían y todo eso todo eso pues ha ido desapareciendo y ha sido sustituido por que el hombre como yo el dueño del universo se ha convertido en el hombre que machaca el universo por las cuestiones estas ecológicas en las cuales yo no creo vamos ni en el ecologismo ni en el cambio de clima vamos no creo ni dejo de creer vamos porque ni los que hablan de ello tienen idea ni yo tampoco pero ellos tampoco en su mayor parte pero nos hacen creer en todo eso y nos hacen preocuparnos por todo eso etc muy bien pero la concepción optimista ha desaparecido y ahora es pesimista el hombre sobra y eso da lugar al guoquismo bueno el guoquismo que ustedes ahora han oído hablar también de eso una cosa americana repugnante pues eso es también entienden que los derechos no son del hombre sino que hablan de los derechos del hombre de las mujeres o los derechos del hombre de los LGTB de los derechos del hombre de los negros o de los derechos del hombre de los gordos y de las mujeres de cualquiera que pueda quejarse de algo pues tiene unos derechos pero eso es en cierto modo absurdo si son derechos del hombre según la concepción de 1789 son del hombre en cuanto a humano Aristóteles decía que el hombre y la mujer el hombre y la mujer son accidentes inseparables pero accidentes no constituyen al hombre el hombre y la mujer son hombres en el sentido de la palabra mal son hombres pero luego pues han cogido la gramática y distinguen a los nombres de las mujeres los géneros los géneros gramaticales pues son los géneros gramaticales y ya está no constituyen la naturaleza de las cosas todo eso da lugar a esos conjuntos identitarios sobre los cuales se apoyan gobiernos como el francés y el español para conseguir mantener el poder porque son de poca fuerza pero la suma de todos ellos pues dan una fuerza que permite al que gobierne hacer lo que le da la gana eso es lo que se encuentra en lo que llaman los populismos pero uno nunca sabe a qué se refiere eso de los populismos por un lado en los populismos que son de regambre marxista o comunista pero luego está otro movimiento que tiene que es muy diferente y que viene a coincidir con ellos que es el del guoquismo los que tienen que estar alerta y que tiene pues una serie de escritos infinitos y que también es extremadamente pesimista es extremadamente pesimista y entiende que lo malo lo peor lo que no se puede ser lo más despreciable de este mundo son los hombres blancos y que entienden que la sociedad y que el gobierno lo que tienen los gobiernos lo que tienen que hacer es establecer leyes a favor de las mujeres a favor de los blancos y quieren que la la policía los juzgados las leyes favorezcan a cada uno de esos grupos de identidad pero todo eso viene de América de unas universidades donde había unos niños mimados que llegaban a un sitio y entonces pues llegaban a la universidad y encontraban que alguien era maltratado entonces pues iban a la policía y llamaban a la policía por decir pues este ha dicho por teléfono que no sé qué no sé cuántos de un negro o de una lesbiana o no sé qué y entonces pues mandaban a la policía y entonces pues bueno y tenían que establecerse leyes y ponían multas a los otros tal todo el que se sintiera desprotegido o que pudiera estar desprotegido pues los niñitos esos ricos de las universidades americanas pues uno de los que dieron lugar a ese movimiento WOC según creo pero eso en España yo creo que ha tenido poca repercusión aquí lo que tiene las repercusiones son los más bien son esos el populismo bueno el personaje este de Iglesias Pablo Iglesias y ese es el que llevaba a cabo eso mismo pero inspirado por el eurocomunismo etcétera creo yo hay una coincidencia ¿qué? es que yo lo de populista no he acabado de enterarme quiero decir que he estado en una universidad donde se habla de populismo y mucho tiempo y he estado viviendo con los con los con grandes amigos de Pablo Iglesias y de esta gente y me he estado peleando con algunos que bueno con algunos que han puesto bueno pues han hecho congresos satánicos en mi facultad y luego congresos y luego han hecho una maestría o un máster en LGTBI y cosas por el estilo ante mis protestas de las cuales pues bueno me trataban con el respeto de los de los chalaos entonces pero pero bueno el caso es que pero yo ¿qué es exactamente el populismo? pues es que no no soy capaz de definirlo no digo que sea que no tenga una definición pero veo cosas tan diferentes en lo que llaman populismo y que hay que hacer olvidarse del futuro olvidemos el mañana hagamos lo que tenemos que hacer hoy ahora todo lo que sea mañana Dios dirá Dios dirá con entera seguridad podemos estar seguros de que de la segunda venía de nuestro Señor Jesucristo y de su reinado tal como sea y nuestra obligación es ocuparnos de hacer todo cuanto podamos en favor del reinado de nuestro Señor Jesucristo hay una oración muy bonita pero que no sé no me la sé de memoria pero que es que trata sobre eso precisamente yo tengo que hacer y me comprometo y prometo abjuro de Satanás y vuelvo a hacer las promesas del bautismo y además prometo hacer cuanto pueda para el reinado para vuestro reinado en la sociedad se habla a nuestro Señor en la sociedad y hacer todo cuanto pueda mis pobres acciones por pequeñas que sean durante toda mi vida etcétera pero cuando pues no lo sabemos y no tenemos que preocuparnos porque no lo vamos a saber hasta que venga pero eso sí cada día hemos dicho he hecho algo he hecho todo lo que he podido y entre los tradicionalistas que se dedican a estudiar la masonería otros que se dedican a estudiar el apocalipsis otros que se dedican a estudiar las apariciones de Nuestra Señora supuestas apariciones de Nuestra Señora y a comparar los textos de unos con otros y a ver qué es lo que quiere mire déjese ustedes a ver el pueblo porque no lo va a saber porque ¿para qué queremos saberlo? para que cuando nos pille el juicio final estemos en la cola y diciendo al otro ya lo había dicho yo que iba a ser este año pues no si no sabes a dónde vas acabarás cayendo como tienes que caer es decir las cosas caen de una determinada manera entonces si no has determinado no has visto a dónde no tienes que ir sino a dónde tienes que ir si no sabes cuál es el camino que te dirige hacia la perfección hacia la perfección sea terrena sea ultra terrena pero si no sabes cuál es la perfección pero si no sabes cuál es la perfección ¿dónde acabarás yendo? pues como sucede los que se van por el monte y van a dar un paseo yo recuerdo haber haber dado paseos por ahí y mi tendencia era ir hacia abajo claro en los montes que siempre hay pues una arriba y una abajo pero claro pues ibas andando te cansabas y bueno pues por dónde sigo pues hacia abajo y claro así nunca llegabas arriba es decir que nunca pues eso sucede así es decir yo quiero defender la propiedad quiero defender la vida quiero no sé qué pero ¿y qué más? ¿para qué quieres todo eso? pues si no hay nada más pues hacia abajo quiero la propiedad mía y la del otro y quiero la vida mía a cambio de la del otro y quiero todo acaba si no se sabe cuál es la perfección pues acabas en la imperfección necesariamente te pones a moverte y acabas abajo creo yo creo yo que es lo que pasa y es lo que estamos viendo es decir ve uno que va creciendo la virtud la virtud cristiana la virtud del catecismo no nunca crece siempre baja siempre baja es que no no de acuerdo eso es lo bueno y hubo épocas en que las cosas mejoraron mucho es decir gracias a la influencia del cristianismo y las misiones cristianas etcétera hasta que todo eso a pesar de ser en el mundo moderno pues ha habido unas épocas en las cuales pues ha habido un cierto florecimiento en este en el siglo pasado no en este en el siglo pasado etcétera un cierto florecimiento pero que consiste en irse hacia arriba no irte hacia abajo que es lo que pero si previamente pues pues estás admitiendo que no hay una finalidad sino que como decía Locke cada uno las cuestiones religiosas son unas cosas personales y luego en cuanto a la ciudad pues cada uno que sea feliz como él quiera pues claro si vas a eso ¿cómo vas a acabar siendo feliz? pues de la manera más cochina que se puede que es lo que primero querrás querrás ser feliz siendo medio virtuoso pero medio rico y luego ser muy rico muy rico y luego además pues dejar de ser además de ser rico pues todas las otras depravaciones que pueden acabar eso es lo que eso es lo que de la impresión tenemos es decir en otras palabras tenemos el pecado original y si no luchamos contra eso pues no hay nada que hacer acabamos siempre en el mismo sitio y si no hay nada que hacer y si no hay nada que hacer